La demanda de electricidad en la red varía con el tiempo, como muestra este gráfico proporcionado por red eléctrica. Dicha demanda deberá ser satisfecha por diferentes fuentes de energía. De esta forma, la capacidad de cada fuente de energía de adaptarse a la demanda es lo que se conoce como regulación y es una cualidad muy importante de dicha fuente de energía. En el caso de las turbinas hidráulicas, la potencia producida viene dada por la siguiente expresión. La potencia en el eje es el rendimiento por la densidad del agua, por el caudal circulante por la turbina, por la gravedad, por la altura neta. Y si queremos dotar a la turbina de capacidad de regulación, lo que debemos hacer es ser capaces de regular la potencia en el eje. Para ello, lo más sencillo es actuar sobre el caudal. Al variar el caudal, se producen pequeñas variaciones de la altura neta, así como variaciones en el rendimiento de la turbina. De esta forma, en torno al punto de funcionamiento nominal, si aumentamos el caudal, tendremos cierta capacidad de aumentar la potencia producida por la turbina y si reducimos el caudal, podremos reducir la potencia producida por la turbina. El elemento que nos va a permitir realizar la regulación del caudal es el distribuidor. En la imagen, se muestra un ejemplo de una turbina Francis que monta un distribuidor que tiene una cascada de álabes fijos y una cascada de álabes móviles, que son los que van a permitir la regulación del flujo. Además, los álabes del distribuidor cumplen la función de guiar el flujo desde la voluta hacia el rotor. Así, para una determinada posición de los álabes móviles del distribuidor, el flujo entrará con el ángulo óptimo al rotor y por lo tanto, serán estas las condiciones de funcionamiento nominal, donde la turbina presenta un mayor rendimiento. De esta forma, actuando sobre los álabes móviles del distribuidor, se puede reducir el caudal o aumentarlo para modificar la potencia producida por la turbina. Según lo expuesto anteriormente, existirían tres posiciones de regulación. El primero de ellos sería el punto de funcionamiento nominal, donde el caudal y la potencia en el eje son nominales. En este punto de funcionamiento, el rendimiento de la turbina sería máximo. Además, existiría el funcionamiento a carga parcial, para el cual el caudal de funcionamiento es menor al caudal nominal y por lo tanto, al no estar en el punto nominal, tenemos un rendimiento menor que el máximo y obviamente la potencia producida ha disminuido con respecto al funcionamiento nominal. Por último, se encontraría el funcionamiento en sobrecarga, en el cual el caudal es mayor que el caudal nominal y al estar fuera del punto de funcionamiento nominal, el rendimiento sería menor que el máximo y la potencia que producimos es mayor que la producida en condiciones de funcionamiento nominal. Tal y como hemos dicho, el distribuidor es la herramienta de regulación más común en turbinas. Este elemento está compuesto por álabes que pueden pivotar sobre sí mismos, variando así la dirección de salida del flujo, alfa cero. Por otro lado, cuando se actúa sobre el distribuidor en regulación, se producen pequeñas variaciones de la altura neta, siendo razonable suponer que su valor permanece relativamente constante. Y en consecuencia, la energía cinética en la salida del distribuidor, que depende de la altura neta, también permanece constante. Y bueno, antes de pasar a ver cómo se modifica el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor, simplemente indicar que este comportamiento será aplicable a todas las geometrías de distribuidor que veremos en la asignatura, ya sean geometrías radiales o axiales. Pues bien, vamos ahora a ver cómo se modifica el triángulo de velocidades a la salida del distribuidor en condiciones de regulación. Para ello, vamos a comenzar representando el triángulo de velocidades en el punto de funcionamiento nominal, donde las condiciones son nominales y el rendimiento de la turbina es máximo. Como el distribuidor está constituido por álaves fijos, únicamente tiene sentido representar las velocidades según el sistema de referencia absoluto. En condiciones de carga parcial, el caudal debe ser menor que el caudal nominal, para conseguir una potencia producida por la turbina menor que la que tenemos en condiciones nominales, resultando también en un rendimiento por debajo del nominal. Tal y como comentábamos antes, en condiciones de regulación, la altura neta se mantiene aproximadamente constante y, en consecuencia, también se mantiene constante el módulo de V0, variando únicamente su dirección. Como sabemos que el caudal debe reducirse y la velocidad meridiana es proporcional al caudal, ésta también debe reducirse. De modo que la única solución es que α0 se reduzca, quedando el triángulo de velocidades a carga parcial del siguiente modo, donde efectivamente se comprueba que tanto α0 como Vm0 se reducen con respecto a las condiciones nominales. Por último, en condiciones de sobrecarga, se incrementa el caudal para producir más potencia. Ello lleva a la turbina a trabajar a un rendimiento menor que el nominal. Al aumentar el caudal, también aumenta la velocidad meridiana y el triángulo de velocidades se convierte en el que vemos en la figura, donde efectivamente comprobamos que la velocidad meridiana y el ángulo α0 aumentan con respecto al punto nominal. Sous-titrage Société Radio-Canada